No, tú no, no te lo entiendes, calla, no quiero abierte, el deseo no sabes que eres mía, no eres mía, no eres mía, no eres nada. No, tú no eres nada, no eres nada, no eres nada, no eres nada. No, tú no eres nada, no eres nada, no eres nada. No, tú no eres nada, no eres nada, no eres nada. No, tú 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 no eres nada. No, tú no eres nada, no eres nada. No, tú no eres nada. No, tú no eres nada. No, tú no eres nada.